Quemado y en estado de descomposición, fue hallado el cadáver de un indígena en la vereda Gallineta, en jurisdicción de Mariangola, en estribaciones de la Sierra Nevada. La víctima fue identificada como José Daniel Mojica Nieves, de 30 años, dueño de una parcela en esa zona, que al parecer tenía tres días de estar desaparecido. Lugareños encontraron el cuerpo, dando aviso a las autoridades. Hasta la zona, se trasladó una comisión del CTI para practicar la inspección del cadáver, mientras avanza la investigación para esclarecer móviles y autores de este hecho. Las autoridades no precisaron de qué forma fue asesinado Mojica Nieves, por lo que será el Instituto de Medicina Legal a través de la necroxia el que establezca las causas de la muerte. Por el estado en que fue hallado el cuerpo, no se pudo establecer si la víctima fue asesinada a bala, a golpes o con objeto cortopunzante. Será el dictamen forense el que determine, indicó un investigador judicial.